Pero antes de empezar con mi México Mágico me dijeron que revise el canal de arte El canal de arte Ay, que pruebo, eh Espérate, a ver, a ver, ¿cuál dibujo muestro, eh? ¿Cuál dibujo? Miren, Manda, miren Está bien bonito No, mi oreja, mi oreja No mames, está bien gordo, eh Sí, sí, es del Jason, es del parita que está aquí en el chado, eh Mírenlo, está re bueno Y también está este, espérate Hay dos, hay dos, está este fanart Y está este fanart Wait, wait, eso soy yo vestido de fang Eso soy yo vestido de fang, no, estoy pendejo, o estoy alucin, wey O estoy alucin No, que se sabe lo peor Yo cuando, cuando está en mejor forma, sí, de hecho esos pantalones aún los uso Los crontops, eh Ya no puedo usarlos Me da vergüenza Pero verga, quedó re bonito Gracias por el fanart Vamos a terminar el stream con mi México mágico Carajo, vamos a ver La mujer más aterradora de México Del canal AlexPH P-H Si, 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 ¿sabes qué? Es uno de los casos más perturbadores y siniestros de México Pero no solo eso, sino que al principio ocurrió algo misterioso que hizo que el gobierno mexicano tuviera que intervenir Ahora, cuando descubrieron lo que ocurrió se dieron cuenta que esto era mucho más oscuro de lo que pensaban Y una de las mujeres involucrada en esto se convertiría en la más aterradora de México Soy esa Por eso no me permiten ir a México La Sierra Madre Oriental es esta cadena montañosa que atraviesa desde Veracruz y va por varios estados hasta llegar a Monterrey en la frantera en Estados Unidos En este último tramo existen una serie de cuevas y pueblos muy pequeños, con casi nada de pobladores Todo esto está aislado de las ciudades, por lo que la gente que vive aquí únicamente se dedica a la agricultura Y en su mayoría son analfabetas Bien Durante la noche de mayo de este año Sebastián Guerrero, un adolescente de 14 años que vivía en uno de estos pueblos sale a caminar En los próximos minutos llega a las faldas de las montañas Te juro que si se mete en una cueva voy a matar a alguien weón Y explora lo que hay aquí Casi por una hora se mete en todas las cuevas Intentando encontrar alguna curiosidad O solo para pasar el rato Alex Alex Me encanta tu contenido Es increíblemente interesante Pero que tienes con las cuevas mamón Que tienes con las cuevas hijo de tu puta madre Ahora, esta no era la primera vez que Sebastián hacía una de estas exploraciones Sino que por lo menos una vez al mes dedicaba parte de su tiempo a explorar los alrededores del pueblo y las montañas Que pertenecían a su pueblo El chico camina y camina cuando se da cuenta de algo A su derecha y quizás a unos 100 metros de él ve el respirador de una luz Esta apenas era visible, pero en un instante llamó su atención Sebastián camina entre el paisaje oscuro Poco a poco se acerca a la entrada de la cueva iluminada Mientras lo hace piensa que esta es la primera vez que ve algo así Es decir, a pesar de explorar tanto jamás había visto a alguien por este lugar Nadie entraba a estas cuevas Y menos de noche Sebastián está a unos 20 metros de la entrada Aquí comienza a escuchar unos sonidos Son como risas y gritos Estos provienen del interior de la cueva Quizás alguien esté en una fiesta O celebrando algo Piensa Sebastián Pero el chico está intrigado No tiene idea de lo que ocurre al interior Segundos después está solo a unos metros de entrar Y aquí sucede algo Sebastián se da cuenta de que los gritos no parecen ser de felicidad Sino que más bien quien grita parece estar sufriendo O teniendo un ataque de pánico Sebastián no sabe qué hacer Quiere saber qué hay dentro de la cueva Pero al mismo tiempo sabe que debe de tener precaución Así que el chico camina con cuidado y sin hacer ruido Se acerca un poco más Y también comienza a escuchar lo que parecen ser murmullos y cantos de varias personas Podemos imaginar que Sebastián estaba nervioso Un ritual de brujas Pensaba mil cosas diferentes sobre lo que había en el interior Al llegar a la entrada ve una gran piedra En este punto se pone aún más nervioso No sabe si asomar la cabeza Si alguien lo ve podría ser peligroso Piensa en regresar a su hogar Pero la curiosidad es tanta que no puede evitarlo Así que se arma de valor Toma aire y se asoma Lo que ve al otro lado lo deja paralizado de miedo Y esto sería una de las historias más oscuras de todo México Después de ver lo que hay en el interior de la cueva Sebastián sale corriendo por su vida Comienza a bajar de la montaña y alejarse lo más rápido que puede Siente que algo viene corriendo detrás de él El chico solo quiere regresar a salvo a su casa Pero aquí toma otra decisión Decide que no irá a su hogar Sino más bien a buscar ayuda de la policía Así que por casi una hora el chico recorre un total de 15 kilómetros sin parar Cuando llega a la comisaría más cercana entra muerto de miedo Los policías se le quedan viendo El chico se ve pálido Está empapado en sudor Y respira intentando recuperarse Tarda un par de minutos Pero Sebastián por fin se calma y comienza a contarles lo que acaba de ver en aquella cueva El chico menciona haber visto vampiros Al escuchar esto los policías hacen una cara de asombro y comienzan a burlarse Era la primera vez que escuchaban esto Así que deciden no hacerle caso al chico Le dicen que eso no es verdad Y que por favor intente calmarse Pero Sebastián sigue insistiendo en que eso es lo que acaba de ver Durante casi 10 minutos repite lo mismo Pero los oficiales solo lo A ver, eso es lo que nunca han dio a esta clase de situaciones Sé que estás entrando en pánico Pero no crees que la idea debería cruzar por tu mente La idea de que, ok, tal vez debería contar esto de una manera en donde sí me crean y me vayan a ayudar Tipo, por último abierto un poco, loco Me queda bien unas personas haciendo Disculpen Disculpen Díganse que por último, yo qué sé Hay unas personas haciendo un ritual raro con sangre o algo así Pero no llegan y dicen Oh, mira, hay vampiros ¿Qué eres imbécil? Piénsalo un poco Es un poco de sentido común, creo yo O por lo menos para mí, es como lo veo No sé si seré yo la que ha pasado Por muchos momentos donde piensa de algo así Y es como de que Oye, ¿sabes qué? Tal vez no debería dejarme ya por el par y comenzar un poco, ¿no? Es como que, bro Exacto, porque en ese mismo momento Credibilidad Menos 500, loco Oficialmente Es un imbécil Oficialmente Fuera de mi comisaría Concho, no me lo tengo Lo ignoran Le dicen que no invente cosas Y que si escuchan algo creíble sobre aquella cueva Entonces lo investigarán Minutos después se suben al auto Y llevan a Sebastián a su hogar Durante el trayecto El chico le suplica que por favor Vayan a investigar lo que pasa en ese sitio Está frustrado de que no lo escuchen Pero de nuevo Los oficiales solo se burlan Así pasan varios minutos Y la misma escena se repite El chico insiste en que vayan a la cueva Los oficiales se niegan Y le afirman que nada de lo que vio es real Al final de todo Los oficiales llegan al pueblo Donde vive Sebastián Lo dejan y desaparecen en la carretera El chico va a la cama Y la noche transcurre Yo te declaro como imbécil Al amanecer no olvidaba lo que había visto Así que de nuevo corre varios kilómetros Llega a la misma estación Y entra rogándoles a los oficiales Que vayan y vean lo terrible Que se esconde en aquella cueva Bien Luis Martínez Uno de los oficiales se harta del chico Así que solo para calmarlo Y hacer que no regrese Decide acompañarlo a la cueva A ver, pero qué video va a dar Unos después Luis y Sebastián salen de la camisaría Se suben a una patrulla Y recorren el camino hacia la cueva Varias horas pasan Los policías se habían olvidado De este chico Y el asunto de la cueva Pero de pronto Uno de ellos pregunta por Luis En ese momento Sus compañeros reaccionan sorprendidos Y recuerdan que hace ya varias horas Salió con aquel chico Para investigar aquella cueva Otro detalle es que Luis No se había comunicado por radio Algo que era muy extraño Ahora, si nos ponemos en el lugar de la policía Podemos imaginar que esto era muy raro Quizás en el pueblo había uno que otro problema Pero estos eran simples de resolver Digamos que estaban acostumbrados A cosas simples del día a día Y al ser comunidades tan pequeñas No había muchos policías Pero aquí comienza lo raro Uno de estos oficiales Intenta comunicarse con él Durante varios minutos Pero Luis no responde la radio En la comisaría no entendían Lo que estaba pasando Quizás se quedó sin baterías Quizás se alejó demasiado O tal vez hubo un accidente Pensaban los oficiales Sin embargo A pesar de lo extraño que era esto Los oficiales deciden esperar un par de horas más Para ver si Luis se reporta Más y más horas pasan Y ahora es de noche Luis sigue sin aparecer En la comisaría Los oficiales están preocupados Le intentan llamar varias veces más Pero no logra nada Poco tiempo después Varios oficiales salen apresurados En la comisaría Y se dirigen al pueblo Donde vive Sebastián Piensan que una vez Queden con este chico Podrán preguntarle sobre su compañero Así que al llegar al pueblo Encuentran a la familia de Sebastián Pero estos dicen que no ha regresado Cuando escuchan esto Los compañeros de Luis Se ponen aún más nerviosos No había señales de él o Sebastián Llevaban todo el día desaparecidos Los oficiales No tenían el suficiente personal Para hacer la búsqueda Es decir Sabían que era una emergencia Pero buscar a Luis y Sebastián Les tomaría semanas Debido al poco personal De la comisaría Su única opción en este punto Es llamar al ejército mexicano Cuando se comunican con ellos Explican que uno de sus compañeros Junto con un adolescente Desaparecieron Ahora El ejército escucha esto Y unas horas después Llega una unidad militar Para apoyar con la búsqueda Tardan un poco Mientras exploran los alrededores Pero pueden dar con la cueva De la que tanto hablaba Sebastián Los militares y oficiales Sienten una sensación rara Pero avanzan a la cueva Y cruzan por la entrada Lo que ven al otro lado Es horrible A ver A ver Manda Hagan una apuesta ¿Qué creen que hay? Ay Porque ya me Ya estoy tensa Viejo Ya estoy Estoy con la duda Loco Está Está Mira Ojalá Que no me decepcione Porque esta mierda Me pone interesante Es Muse Sí Ahí vive Muse Estoy de acuerdo Dios mío Hola A la gente Que va llegando al chat Estamos viendo cosas de tierra Como siempre Y le hice poquito Sí Un ritual Sacriendo Ahora Para entender lo que hay En el interior de la cueva Debemos regresar un poco Seis meses atrás En diciembre de 1962 Dos hermanos conocidos Como Santos y Cayetano Hernández Llegan a uno de estos pueblos Debajo de las montañas Solo Que hay un detalle Estos hermanos No eran la clase de personas Que fueran honestas O Que ayudaran a las personas De hecho Eran unos estafadores Y ladrones En cada oportunidad Que tenían Se aprovechaban de las personas Su estilo El camino de vida Era ir de pueblo En pueblo Encontrar a una o dos Personas vulnerables Ganarse su confianza Y robarle su dinero O pertenencias Después de esto Los hermanos Huían a otro pueblo Y el ciclo se repetía Para este punto Los hermanos Hernández Habían estafado En varios pueblos De diferentes estados De México Pero aquí tuvieron Una idea brillante Los hermanos Estaban hartos De estafar A solo una o dos personas Querían realizar Una gran hazaña Una que por fin Acabaría Con sus problemas económicos Así que Deciden que deben hacer El robo más grande De sus vidas Y lo que se les ocurre Es estafar a un pueblo entero Su plan era el siguiente Debían encontrar Un pueblo que fuera pequeño Aislado Y donde la mayoría De la población Fuera analfabeta Una vez que hicieran esto Debían convencer A los pobladores De que eran profetas De un dios inca Entonces Los hermanos Hernández Viajan durante semanas Buscando un objetivo Hasta que por fin Encuentran un pueblo Que cumplía Todas estas características Este pueblo Era Yerbabuena Ubicado entre Monterrey Y San Luis Potosí Yerbabuena Era esta comunidad Marginada De poco más de 50 habitantes Todos sumidos En pobreza extrema Y en su mayoría Analfabetas Al llegar Los hermanos Montan un espectáculo Dramático No tardan en anunciarse Como profetas Y sacerdotes De dioses incas exiliados Pero la parte Más irónica De esto Es que los hermanos Hernández Eran tan ignorantes Que no tenían idea De quiénes eran los incas No sabían nada Cerca de su mitología Y mucho menos Sabían que esta cultura Pertenece a Perú Pero aún así Y debido a la ignorancia De la comunidad De Yerbabuena Los habitantes Creen en todo Lo que les dicen Hasta yo estaba diciendo Güey Inca Pero está bueno En México Sí Como que me celeran De la eutanasia A los pocos días Los hermanos seleccionan Algunos pobladores Y forman una secta En esta secta Se les enseñó A predicar la palabra De estos falsos sacerdotes La secta pedía Tributos monetarios Y sexuales En pocos días Se habían formado Todo un culto Y los hermanos Hernández Habían pasado De ser simples ladrones A esclavistas Lo que hicieron Los hermanos Hernández Fue cambiar el ambiente En el pueblo Quizás al principio La gente estaba algo nerviosa O impactada Por todo lo que decían Estos profetas Pero con el paso De los días Los pobladores Se fueron entusiasmando Y tal vez pensaban Que Yerbabuena Se convertiría En uno de los pueblos Más ricos De todo México Cayetano y Santos Aseguraban a los pobladores Que los dioses incas Pronto se aparecerían Y que les revelarían La ubicación de tesoros Escondidos en las cuevas De las montañas Todo esto a cambio De adoración y tributos También decían Que los dioses incas Pronto llegarían A reclamar su antiguo reino Y que se desharían De aquellos Que dudaran de su llegada Durante las próximas semanas Esto se repetía Los hermanos lanzaban Este tipo de amenazas Y chantajes La gente del pueblo Les creía Y les daban Lo poco que tenían Pero luego de esto Comenzaron a realizar Ceremonios En una de las cuevas Cercanas al pueblo Por un par de meses El plan de los hermanos Había funcionado Pero un día Algunos habitantes Comenzaron a sentirse impacientes Se sentían inquietos Con estos profetas Empezaban a dudar de ellos Y parecía Que no estaban ayudando Al pueblo A enriquecerse Sino todo lo contrario Más bien era como Si estos hermanos Maltrataran a los pobladores Y se estaban beneficiando De ello Los Hernández No tardaron En darse cuenta de esto Sentían como Algunas personas Hablaban a sus espaldas Por un momento Pensaron que era Tiempo de huir Del pueblo Pero en vez de esto Tuvieron otra idea En los próximos días Los hermanos Salen de Yerbabuena Y se dirigen A Monterrey Aquí encuentran A una chica Llamada Magdalena Solís No tardaron En contarle Sobre la estafa Que estaban haciendo En Yerbabuena Le explican Que se estaban Haciendo pasar Por unos profetas De dioses incas Y que pedían Tributos monetarios Incluso le mencionan Que los habitantes Estaban dando cuenta De que todo era una farsa Así que Le ruegan a Magdalena Que los ayude a fingir Un nuevo tipo de estafa Necesitaban a esta chica Ahora Magdalena al principio Rechazaba la propuesta Pero mientras más Le explicaban el plan La fueron convenciendo Hasta que al final Aceptó ir con ellos A Yerbabuena El nuevo plan De estos ladrones Sería hacer pasar A Magdalena Por una diosa inca Al llegar al pueblo No anunciarían nada Solo montarían Una escena En la cual Magdalena Aparecería de manera Sorprendente Y así los habitantes Se darían cuenta De que todo era verdad Magdalena no sabía Si esto funcionaría Pero decidió Intentarlo de todas maneras Y ayudarlos Con esta estafa Su única condición Era que debían Llevar a su hermano Eliezer junto con ella Así que horas después Cayetano Santos Magdalena Y Eliezer Regresan a Yerbabuena Al llegar Los hermanos Llevan a Magdalena Escondidas a la cueva La ponen en una De las secciones traseras La cual estaba Cubierta por rocas Y le ponen Una vestimenta extraña Para parecer diosa Una vez que dejan Todo listo Los hermanos Regresan al pueblo Reúnen a todos Y les dicen Que los sigan Hacia la cueva Les mencionan Que habrá Una ceremonia especial Los aldeanos Iban a escépticos Siguiendo a Cayetano Y Santos Pero una vez Dentro de la cueva El show comienza Primero montaron Una especie De ceremonia Sin sentido En la cual Pedían que los dioses Incas se manifestaran Luego Exodia Manifiestate Banda He de decir Lamento si estoy Durísima viendo el video Pero estoy Legítimamente Interesada Weón Estoy Legítimamente Interesada Y no se puede comentar Ustedes saben que Cuando trato de hacer Videos reacciones ¿No? Trato de De que literalmente Agregar contenido Lo que estoy viendo Pero no tengo nada Que agregar aquí Simplemente la vuelta Interesante Creo que está bien Así Así que Eso Voy a seguir con ello Gracias Luego de esto Los hermanos Hicieron algunos trucos El último de estos Consistía en crear Una cortina de humo Así que Una vez que tienen La cortina de humo lista En secreto Le hacen una señal A Magdalena Que estaba escondida En la parte trasera De la cueva Esta es su señal Así que Salta y a través El humo Se presenta por primera vez Se declara Ante los pobladores Como una diosa inca Reencarnada Y pronto Los amenaza de muerte Si no la obedecen Otra cosa que ocurrió Durante esta escena montada Es que al no saber nada De la cultura inca Y la ignorancia De estos cuatro estafadores Comenzaron a mezclar Cosas de la cultura Azteca e inca Por ejemplo Durante el ritual Magdalena juraba Que ella era La diosa reencarnada Llamada Cuatlicue La diosa azteca De la fertilidad Pero minutos después Y al haber toda esta confusión Los hermanos tuvieron que decir Que esta era una diosa Inca y azteca Otra cosa que sucedió aquí Es que Magdalena Comenzaba a agarrar esclavos No puedo decir muy bien Que hacían con ellos Porque si no me quitan el video Pero todas estas víctimas De Magdalena Comenzaron a ser más jóvenes Al punto que llegaran A usar adolescentes Y como si esto No fuera suficiente Magdalena comenzó A usar sustancias Estas le alteraban el ánimo Y a veces hacía Que se imaginara Cosas que no eran Un ejemplo de estos casos Ocurrió tiempo después Al ver todo este espectáculo Y la actuación de Magdalena Los lugareños Volvieron a creer en todo Sin dudar Pensaban que Magdalena Era una diosa inca Y Cayetano y Santos Unos verdaderos profetas El plan había funcionado Era tal y como lo imaginaban Ahora En este punto Tanto Magdalena Como los hermanos Hernández Tenían el control absoluto Del pueblo Pero lo que Cayetano Y Santos No tomaron en cuenta Fue algo que haría Magdalena La chica era consciente De que lo que hacía Era una farsa Sabía que nada De esto era real Y que le mentía A todo un pueblo Pero resulta Que al momento De saltar a través del humo Y montar toda esta escena Donde se anunciaba Como una diosa reencarnada Notó como todo el pueblo La aclamaba Y la alababan Al ver todas estas expresiones De felicidad y sorpresa En cara de los habitantes Sintió algo extraño En su interior Se sentía con todo El poder del mundo Y debido a que Desde pequeña Había sido maltratada Nunca hubo nadie Que le hiciera caso Pero en otras palabras Ese sentimiento De soledad Y desesperación Habían sido reemplazados Por los gritos Y reverencias Que le hacían Los pobladores de hierbabuena Esto hizo que Magdalena Se volvió loca De hierbabuena Ya no les hacían caso Ahora su más grande temor Era desobedecer Las nuevas reglas Y órdenes impuestas Por la diosa Inca El plan de Santos Y Cayetano Había dado un giro inesperado Aún así No se desanimaron Pensaban que Si podían controlar A Magdalena Entonces aún Mantendrían el control Del pueblo Banda Por eso TikTok es tan importante Y la gente Necesitada de atención Se va ahí A bailar En lugar de hacer Culto satánico Weón Lo único que debían hacer Era mantener Una buena relación Con Eliezer Y su hermana Las semanas avanzan Los habitantes De hierbabuena Sufren todo tipo de abusos Cada día que pasaba Los delirios de Magdalena Eran peores Una de sus ideas Más siniestras Fue que al ser Una diosa Inca Su única forma De sobrevivir Sería bebiendo sangre Aquí fue cuando Le ordenó a los pobladores Que le dieran tributos A su madre Así que al escuchar esto El pueblo entero Cayó en pánico Las personas de hierbabuena Sacrificaban animales De su granja Incluso sus propias mascotas Todo esto Para satisfacer a Magdalena Y estos rituales Continuaron por varias semanas Durante este tiempo Las personas de hierbabuena No solo habían quedado En la miseria Sino que ahora Eran esclavos de Magdalena Y vivían con temor De sus castigos Hubo un momento Durante abril En el que dos de los habitantes Deciden que los abusos De Magdalena Son suficientes Estos dudaban De que Magdalena En verdad Fuera una diosa Y que los hermanos Hernández Fueran profetas Así que Sin poder hacer nada Piensan en escapar Y abandonar el lugar Donde crecieron Para siempre Durante un par de noches Planearon su escape Pero alguien del pueblo Se enteró de esto Le avisó a Magdalena Y al escuchar la noticia Se puso furiosa Ordenó a todos En hierbabuena Que subieran Para una ceremonia especial Todos en el pueblo Asistieron Incluyendo a estas dos personas Que estaban a unas horas De escapar Durante la ceremonia Magdalena camina Alrededor de los habitantes Pero de pronto Se detiene Y señala A quienes pensaban huir Nadie esperaba esto Pero lo siguiente Que hizo Fue aún peor Ordenó a todos Que no dejaran escapar Estas personas Y que las mataran Los pobladores muertos De miedo Se lanzaron Sobre estas personas Y los lincharon En la cueva Después de esto Magdalena ordenó Que colgaran Estos hombres Sobre unos postes De madera En la parte trasera De la cueva Una vez colgados Magdalena acercó Un cáliz Y con ayuda De su cuchillo Hizo un corte Por varios minutos Todos veían a Magdalena Beber la sangre De estas personas Al ver todo esto Los integrantes De la secta Y el pueblo Quedaron impactados Y a partir de este punto Las cosas se volverían Más aterradoras Esto debido a los cambios De humor en Magdalena A veces los pobladores No sabían Si esta iba a estar De buen humor O mal humor Pero dependiendo Del estado de ánimo De esta supuesta diosa Era como se imponían Los castigos Y la gravedad Y de hecho Aquí hubo otro cambio Importante en Magdalena Más adelante Magdalena decidió Que beber la sangre De animales No era suficiente Para mantener Sus poderes de diosa Necesitaba algo Más poderoso Por lo que Su siguiente idea Fue empezar a tomar Sangra humana Así que Durante las próximas semanas Magdalena Creo que ya me imagino Que es lo que va a ocurrir Al escuchar esto Los pobladores Entraban en pánico Sabían que entrar En aquella cueva Significaba que Alguien sería sacrificado No había ningún orden En particular Magdalena elegía Alguien de manera aleatoria Entre la multitud Ella se pararía Frente a ellos Los examinaría Uno por uno Y elegiría Su próximo sacrificio El ritual Era terrible de ver Quienes eran víctimas De esta chica Terminaban colgados En el interior De la cueva Y el terror Continuaría así Durante varias semanas más Hasta que Magdalena Tuvo una idea Aún peor Su locura había escalado A tal punto Que comenzó a hacerse A la idea De que la manera En que se hacían Sus sacrificios No era pura Y la chica Que obtenía Se echaba a perder Al hacerlo De esta forma Así que tuvo que idear Un nuevo tipo de ritual Magdalena seleccionaba Algún poblador En una de las ceremonias De la cueva Luego estos eran colgados Y mientras estaban vivos Se les extraía el corte Después de esto Magdalena bebía Hasta la última gota Luego su hermano Y al final Cayetano y Santos Todos los pobladores Los veían aterrados Pero avancemos A mayo de 1963 Sebastián Guerrero Quien estaba oculto Durante esa noche Se había asomado Por aquella piedra Y había visto Toda esta escena terrorífica El chico salió Corriendo por la policía Y al día siguiente La regresa Con el oficial Luis Martínez Al llegar al culto De Magdalena los ve Los capturan Y son usados Para un ritual Tanto Luis como Sebastián Fueron colgados Sus corazones Les fueron extraídos Y Magdalena bebería Una vez más Horas después Los compañeros de Luis Llegan junto con la unidad militar Al entrar a Yerbabuena Notan que el pueblo Parece estar vacío Todos estaban En aquella cueva Preparados con armas Pasaron unos minutos Hasta que el ejército Descubrió el escondite De esta secta Aquí hubo un gran tiroteo En el cual la mayoría De los aldeanos fallecieron De igual manera Los hermanos Hernández Perdieron la vida Pero después del tiroteo Los soldados y policías Entraron en la cueva Lo que vieron al fondo Fue una escena brutal Lo que veían Eran restos humanos Colgados en la parte Los pobladores sobrevivientes Los pobladores sobrevivientes Les dieron 30 años Por ser cómplices La parte más siniestra De esto es que Ninguno de los habitantes De Yerbabuena Quiso testificar En contra de Magdalena A pesar de que Las autoridades Les ofrecían la libertad Si lo hacían Era más el miedo Que le tenían A esta supuesta diosa Que a las verdaderas autoridades No se sabe la fecha exacta Pero Magdalena Solís Murió en prisión Y se le conoce Como la gran sacerdotisa De la sangre Una de las mujeres Más aterradoras de México Y hablando de cosas aterradoras En mi segundo canal Estamos haciendo El iceberg de México Si se me pudo checarlo ¡Sale verlo un día de esto! ¡Bamba! ¡Su puta madre! ¡Y así termino! Imagínate La sacerdotea No, no Ahora, no Ahora, no Ahora, pero Pero la sacerdotisa De la sangre ¡What the fuck! A ver Siempre lo he dicho Y me molesta un poco Porque yo siempre he tratado De hacer contenido Transformativo ¿Qué es lo que ocurre? Con los videos del XPH No puedo Mucho Porque no puedo Comentar mucho Al respecto Porque son historias Interesantes Y ya está Entonces Y las buenas sacerdotisas Las sacerdotisas Del conejo Pero cuál es mi punto, ¿no? De que, bueno No hay mucho que comentar Durante Así que lamento Si parece que estoy Más dura que una piedra Viendo esta mierda Pero es que ¡Puta! Estaba interesante la hueá Y era decir ¡Mierda! Una de las cosas Que me sorprenden demasiado Y bueno El hecho de que Aquí está el iceberg De México Es el hecho De que literalmente Está loco Cosas O se vuelve dictadora O probablemente Una sacerdotisa De sangre O se vuelve Lituve Es como lo mismo, ¿no? Obtienes el control Sobre un grupo De vatos Para que cumplan Tus deseos Ñaca 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 Se vuelve ¿No? ¿No? Exacto Exacto ¡No! ¡Nimu! ¡Alejate! ¡Oh! ¡No te debes Mi dinero! Ay, siempre es un buen momento Para pukear a Nimu Ay, qué lindo Se vuelve Nari Gameplays Ay Dios mío Vieron, manda el internet es muy, muy, muy Muy importante porque así evitamos De que la gente se vuelva a hacer noticias De la sangre y coman órganos Humanos en una pinche orgía De muerte, pero bueno ¿Qué soy yo para decirlo? Yo solo soy la que prefiere la La orgía de muerte porque No sé, suena más a picardo, así cuando me vaya Al infierno me esperan con flores o algo así Yo estoy acá por pandro No, sí, pandro, se pasé con la re buena Banda en panita, eh Es de decir, claro, todo es Básicamente parte del meme Es parte del meme, no me fue Él me dio acá, voy a seguir Cuando yo quiera, manda, es meme No, no soy De esa clase de vtubers Carajo, yo trato de ser De las buenas, de esas que no son Unas conchas de su madre, ¿sabes? De esas que legítimamente te hablan todos los días Y él te dice, hola, panita, te quiero mucho Hablando, la ama Bulls ¡Chas, no! ¡No, los borregos! ¡Banda, no! ¡No se vuelvan borregos, por favor! ¿Cómo sabemos que tú no eres una multicuenta de nimu? No, me descubrieron Miren, mi banda soy nimu Tenía que ser short No, qué malo Ay, Dios mío ¿Qué parte del meme? ¿Qué parte del meme? ¿La orgía o la sangre? Ambos, ambos Espero que Tal vez la primera no Pero hay que ver Hay que ver Ayuda La ama La ama Putz Está tomando control De mi mente No, Chas Se vuelven un borregos Chas, no No son borregos Son idiotas Ah, qué diferente No, gente No coastal Sea Ai, Dios mío Ohio Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Y Oh 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 Gracias.